Mi vida yo soy co, yo soy como la siguria, mi vida solita, solita yo por qué haré, mi vida solita, solita yo por qué haré. Tenemos un gran marco de público y eso se agradece, como bien decía, un conversatorio, homenaje a Oresten Platt, folclorólogo, también pionero en la investigación acá de la mitología y no tan mitología porque también estamos desmitificando algunos relatos que él tenía en torno a naufragios que hubieron acá en la costa, así que una jornada bastante enriquecedora, acompañada con Folin Rayén para poner música y amenizar el momento, todos trajeron sus mates y para quienes no lo hicieron, también teníamos a disposición para cada uno que pudiese disfrutar de esta bonita velada. Todo esto está compilado en la obra de Oresten Platt, en diferentes libros, en el libro de las leyendas y mitología, en el de los juegos, en el del folclor, él tiene un material extenso y así que invito a la ciudadanía, a la comunidad a inducirse, a conocer más la obra de Oresten Platt porque realmente es un investigador tremendo que tenemos en el país y muy poco conocido en el popular de la gente. Esta es una muy buena acción porque es una acción de arte. El arte se vive, el arte se crea, el arte se investiga y posteriormente se interpreta. Me encantó y recordé mi niñez, volví a mi infancia, no, no. Me dan ganas de volver de nuevo y volver para atrás, retroceder y todo, son muchas emociones, recuerdos, gente que uno pasa que ya no está con nosotros y estos juegos y estas tradiciones, en estos momentos se estaban perdiendo pero la idea es que se vuelvan. Muchas vivencias sobre todo con la rayuela, con las bolitas en mi tiempo, no, muy lindos recuerdos y yo ya soy una persona de edad así que quedé con todo eso. Bueno y ustedes me vieron ahí, el trompo, todavía lo hago bailar, lo hago zumbar, por eso vine, por eso vine para demostrar que todavía uno se acuerda de todas estas cosas porque han quedado olvidadas. La vida me entraba, me entraba del corazón, vive al contento, vive al tracer, que yo poniendo y huye de ser, vive al contento, vive al tracer, que yo poniendo y huye de ser.